Buenas señoras y señores, a ver, el caso de Melissa González Aglufi, no hablaba de ella desde el año pasado, aproximadamente en junio, cuando yo estaba haciendo mi cesigra y me di cuenta que había salido la noticia de su sentencia, ¿no? ¿No? ¿Ok? Hablé al respecto, muchas personas estaban fastidiadas debido a que consideraban que era muy cortita la pena. Yo hice el análisis, me seguí de mi domicilio, me puse a ver así con la norma, con el código penal y todo. Y en efecto, hasta ahí estaba de acuerdo. No me gustaba, pero sea de acuerdo a la norma estaba ahí y todo. Ya. El punto es que Melissa González Aglufi en aquel momento no ingresó a un centro penitenciario porque no se salía a su paradero. Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? La noticia de hoy. Y acá lo podemos ver. Melissa González Aglufi cambian su condena de prisión efectiva a vigilancia electrónica. Yo, ¿qué cosa? No, que estamos locos. ¿Qué ocurrió? A ver, a ver. Es que yo podría decirle que, primero, mi opinión, de acuerdo a lo que yo considero, lo que yo siento, que es lo justo. Lo otro es lo que, de acuerdo a norma, parece. Y todos los jueces, para dar una resolución, deben motivar. ¿Qué motivar? Decir, hago esto, por esto, por esto, por esto. Justifica su respuesta. Con argumento jurídico. Todo tiene que estar ahí dentro de nuestro cuerpo normativo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podrías darle a la señorita, la señora, una conversión a vigilancia electrónica, si no ha tenido hasta ahora una disposición de poder cumplir su condena? De hecho, estaba en el programa de recompensas. Ya no está. Ya la retiraron. Pero a mí me deja muy, muy, muy pensativo. Y vamos a escuchar unas opiniones. Por ejemplo, aquí la de... La de Manuel Rosas, en Exitosa. Y después también vamos a escuchar al... A uno de los... Al padre de Jose Guasuguayo, ¿no? También uno de los... Afectados. Seriamente. En lo que ocurrió... Aquel año donde algunas personas perdieron la vida en la avenida Javier Prado, ¿no? Escuchemos primero al periodista Manuel Rosas. Estamos hablando de negación. Que decisiones judiciales son tan controvertidas que llama a la suspicacia y a la duda. No puedes pedir que frente a esto que yo te voy a contar a las 7 y 26, no sea suspicacia. Serías muy ingenuo. Ya sería que es demasiado ingenuo. Que no dudes y que no tengas suspicacia y te preguntes. ¿Cómo le han dado esa resolución a la señora González Gavir? Da para pensar. Da para pensar mucho. Pero claro, para esto, las resoluciones también tienen una característica. La publicidad. ¿Qué es la publicidad de... De anunciar en la televisión? No, no, no. ¿Qué son de acceso público? Todos podemos revisarlo, ¿no? A eso me refiero con la publicidad. Esta resolución no es la excepción. Y ahí es donde el juez debe decir, por esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro. Ahora, que sobre eso, nosotros también podemos decir, oye, no pues, no pues, así no es. Pero eso es algo que no nos correspondería a nosotros. O sea, podemos opinarlo. Pero ¿quién tomaría acciones? Ah, ¿y saben quién le correspondería tomar acciones al respeto y oponerse? Sigamos escuchando. Desde ayer ya, el INPE ejecutó la instalación del dispositivo de vigilancia electrónica a Melisa González Gagliufe. Y por obra... Hace mención al INPE. El INPE justo sacó este comunicado. Comunicado número 23 del 2023. INPE. INPE informa sobre el caso de la sentenciada. Porque de siquiera estamos hablando de acusada. De la investigación. ¡No! Ya sentenciada, ya estás... O sea... ¡Wow! Que no estaba cumpliendo su condena, por cierto. Y yo no tengo nada contra Melisa González Gagliufe. O sea, en lo personal no la conozco. Pero sí he visto el caso y digo, oye... Las sentencias están para ser cumplidas. Partamos de esa premisa, ¿no? Y la señorita o señora no la había estado cumpliendo. Pues, ¿cómo les ha dado entonces modificar a la vigilancia? Pero bueno, sigamos leyendo. El INPE informa la opinión pública lo siguiente. Uno, con fecha 16 de mayo de 2023. Hace tres días a la fecha de este video. La quinta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso de la sentenciada Melisa Giovanna González Gagliufe, por el delito contra la vida del cuerpo y la salud, guión, homicidio culposo agravado, notificó el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Que había revocado la pena privativa de libertad de seis años con nueve meses y dieciocho días, impuesta, variándola por vigilancia electrónica personal, BEP, por el mismo periodo. Claro, el INPE obviamente no es que si me gusta o no me gusta. El INPE aplica lo que del juzgado te manda. Allá sí le gusta o no al INPE. Probablemente no. Probablemente le da igual. No lo sé. Pero es lo que le habían mandado del juzgado. Ese mismo día, a las 21 horas, el INPE, ojo con esta parte, esta parte a mí me llama muchísimo la atención, pero a ver, no sé ustedes. Vamos a leer. El INPE ejecutó la instalación del dispositivo de vigilancia electrónica personal en el domicilio acreditado, con tránsito restringido. Es preciso informar que la colocación de dicho dispositivo involucra que se imparta al usuario una charla de inducción sobre el buen uso del mismo, así como las precisiones de las reglas de conducta. Ya. En ese punto 2 yo digo, oye, indique el INPE que ya se ejecutó la instalación, es decir, la persona estaba ahí. Pero si se sabía que la persona estaba ahí, porque no cumplió su pena antes. Yo no sé, yo me quedo así pasmado cuando leo esto. O eso es lo que yo entiendo. Si alguien me dice, no, no, tú estás hasta la pata, por esto, por esto, por otro. Mira, yo los leo. Se los juro que yo los leo. No hay problema. Y se puede conversar también ahí. Pero esa es mi interpretación. 3. A la fecha existen 45 personas que cumplen su medida de vigilancia electrónica personal, ¿no? Cuyo funcionamiento tiene como finalidad contribuir con la disminución de los niveles de hacinamiento de los establecimientos penteceros. Que es un tema también lo del hacinamiento. Yo lo sé. Y yo, es que de verdad, mira, yo apoyo que se emplee más la vigilancia electrónica personal. Mira, me parece bueno que se emplee ese método. Lo que no me parece es que se lo otorgue a una persona que abiertamente no había colaborado, pues. Porque no había, no se había entregado a la justicia. Entonces, ¿cómo se lo vas a entregar? No sé. A mí no me parece. Yo después, más tardecito, voy a encontrarme con personas así del ámbito procesal. No voy a revelar nombres, obviamente, juego pelota con ellos. Si al final nos ponemos a conversar de temas jurídicos, ¿no? Sea del Poder Judicial, sea del Ministerio Público, conversamos así en ánimo después de jugar pelota, ¿no? Y le voy a preguntar, oye, ¿y usted qué le parece esto, ah? Que me den sus opiniones. Quizás alguien me dice, sí, pues, no, sí, está bien por esto, por esto, por lo otro. Yo, ah, ya. A mí, te lo juro, no, no me parece. Sigamos escuchando un poco al periodista, previo a escuchar al padre de uno de los afectados. Sigamos escuchando. El Espíritu Santo, ¿no? Como por arte de magia, apareció González Gavir. La que ha estado, ¿tá? ¡Eso! ¡Apareció! Oye, pero... Yo no sé, se lo juro. Es que uno se queda desconcertado cuando ve este tipo de cuestiones, ¿no? Sigamos escuchando. También fuera del radar de la policía, la que ha estado también en condición de prófuga, la que tenía una orden de ir con prisión efectiva a la cárcel, no es hallada por la policía. Resulta que ahora, que cambia la orden, ya no por prisión, sino por grillete, aparece. O sea, yo comparto, Manuel Rosas. Es que yo comparto eso. No sé si el señor Manuel Rosas escuchará mi video, lo era. Pero estoy de acuerdo. Yo voy a repetir esto. Y va a ser parte de mi lógica. Yo estoy de acuerdo que se deben bajar los niveles de hacinamiento. Sí. Estoy de acuerdo que se debería... La mía menciona 45 personas que tienen la vigilancia electrónica personal. Debería ser muchísima más. Pero en este caso, concretamente... Yo que yo... No. Voy a buscar, me comprometo a investigar sobre los tipos de pene. Y vamos a hacer luego un video exclusivamente de lo que es la vigilancia electrónica personal. De los grilletes electrónicos, ¿no? Ajá. Es un tema interesante para después de hacer ese video y analizarlo, ver si fue bien aplicado en este caso. Pero de buenas a primeras, yo te digo, mira... No se ve bien. No me parece. Esa magia ni coper, fila. Solo el poder judicial. No le puedo culpar al INPE porque el INPE solo ejecuta la... Pero es lo mismo que estamos hablando, ¿eh? Estamos en la misma ota, Manuel Rosas. Estamos más o menos en la misma ota. Medida del poder judicial. Esta señora, González Garlufi, no está, digamos, pagando como corresponde. Dos jóvenes muertos, un asiento ocasionado por esto, en un delito que definitivamente será culposo lo que tú quieras, pero que es un delito. Al final, un tercero quedó bastante mal afectado. Ocurrido en San Isidro, en la avenida Javier Prado, estamos hablando del año 2019. Y cuyos afectados y víctimas, los padres de estos chicos, muertos, enterrados, cortados en sus sueños, sienten que no hay justicia. Esos jóvenes, quienes fallecieron en aquel entonces, recuérdense, esa mañana triste, fatídica mañana, indicaban que habían salido a buscar trabajo. Buscando trabajo. Y en la Javier, pero no estoy diciendo que lo quise hacer, porque algo fue determinado homicidio culposo, ¿no? Pero, pero se halló la responsabilidad en un debido proceso, pues. Y es verdad, la vida ya no se devuelve. Eso es lo más, Doloros. Tú hablas con el señor Guasuayo, y lo que sientes en él... Ahorita vamos a escuchar al señor Guasuayo, no se preocupen. Es una impotencia. Y la lección que el sistema le quiere enseñar, le parte el alma. Para ti, pobre, no es justicia. Sería una interpretación que tienen algunas personas. Sería una interpretación. Hay un dolor familiar de por medio. O probiosa lección. Ah, eres pobre, olvídate de justicia. A menos que sea otro pobre como tú que... Ya, ahí ya se va por otra parte el señor de Rosas, ¿no? De los pocos, de los pocos, que yo sí considero que hacen adecuadamente el periodismo en mi país. Que a veces se sobresalta, pero bueno, nadie es perfecto, no hay problema, ¿no? Escuchemos ahora al señor Guasuayo. Indica esto, Melissa González Gagliufi siempre ha estado en clandestinidad. Y yo estoy de acuerdo con él. Fortunato Guasuayo, padre de Jose Guasuayo. Vamos a escucharlo. ¿Esta señorita ha estado en la clandestinidad? Sí, siempre ha estado en la clandestinidad, ¿no? Incluso nosotros teníamos... De que alguien nos dijo que ella iba a salir del país, ¿no? No seguro, porque ella nunca se le había visto en el Perú. No, la policía... Pero cuénteme, cuénteme. Ella fue detenida. Ella estuvo un mes en la cárcel. Un mes y medio. Un mes y medio en la cárcel. ¿Cómo salió? Señora también aquí, periodista, ¿no? Con ella ya no estoy tan de acuerdo a veces. La resolución está aquí en el EPE Derecho, ¿no? Salió en libertad Melissa González Gagliufi después de estar en prisión preventiva. Un mes y medio, como indican. Y aquí está la resolución, ¿no? Puede dar un clic y sale toda la resolución ahí, ¿no? ¿Ve? Emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima en la Tercera Sala Penal para Procesos Correos en Cárcel. Ahí está. 37 páginas, ¿no? Donde se indica por qué en aquel entonces salió Melissa González Gagliufi de prisión preventiva, ¿no? Ahí está. Donde se revocó la resolución 12 que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Y entonces se dio una cesación de la prisión preventiva. Me hicieron esa pregunta hace tiempo para entrar al Poder Judicial. No entré. Pero bueno. Básicamente ello. Sigamos escuchando. Eso es lo más sorprendido. Porque en esos momentos hubo una audiencia previa, donde nosotros, prácticamente a veces, confiar en los abogados es bien, bien difícil cuando la gente es muy humilde. Nos dijo que era en el Ministerio Público la audiencia. Pero a las finales no era en el Ministerio Público. Era en el Castro Castro, porque la señorita en ese entonces estaba detenida, ¿no? Esta señora. Bueno, sobre el lugar de las audiencias pueden darse en diversos lugares. Eso es válido, ¿no? Pero la sensación de que, oye, no ha pagado y ahora se lo van a modificar a vigilancia electrónica personal, como que, no, pues, el señor Rosa también había hablado hace un ratito. Hay un, las personas quienes se ven afectada por esta decisión, sienten probablemente una cachetada de parte del poder del Estado, ¿no? Como que no sienten que se lleva a cabo verdadera justicia. Eso es, en buenas cuentas, señoras y señores, lo que ha pasado. Hay mucha gente muy, muy, muy indignada al respecto. Por ejemplo, aquí. Carl Black. En Twitter hace una pregunta. Y probablemente tenga mucha razón en poner este tuit. Dica lo siguiente. ¿Por qué a Melisa González Gagliufi le han dado vigilancia electrónica? ¿Tiene corona o qué? Increíble cómo funciona la justicia en nuestro país. Y ahí muchas personas comienzan a comentar al respecto. Acá, por ejemplo, David 24. Ese es tu fiscal que tanto defiende. ¿Qué tiene que ver la fiscal ahí? Bueno, no tiene que ver la fiscal. Eso viene del Poder Judicial. Pero hay gente que le tiene anticuerpos también a la fiscal, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver la fiscal de la nación ahí? Si es que se refiere a la fiscal de la nación también, ¿no? A otra persona, esa mujer ya debía estar en Canadá. Asumo que se refiere a un centro penitenciario, no al país de Canadá. Que muchas personas especulaban que está fuera del país. Aparente, como dicen, de un momento a otro aparece en su domicilio. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, tiene que ver quién es el fiscal y juez. Bueno, ¿el fiscal? Vamos a entrar una vez más. Corrígeme si me equivoco. Pero ahí el fiscal del caso podría oponer. Eh, 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 por favor. Señor juzgado, esto no me parece. Podría oponer, sí. Que me analicen nuevamente. Estas personas se la han encontrado. No he estado pagando por su sentencia. Tiene que pagar su sentencia. ¿Cómo de frente le van a mandar a vigilancia electrónica personal? Pero bueno. Eso básicamente. Siento que ya estoy empezando a dar vueltas sobre el mismo tema. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero he dejado en claro mi punto. Y hay gente indignada. Imagínate la familia como está. Cuídense mucho, gente. Y te estamos hablando. Chau, chau.